¡Solucione los problemas de su impresora HP Ink Tank serie 110 cuando parpadee en las luces de advertencia y reanudar y la impresora no recoja o se alimente con el papel, aunque esté cargado. Extraiga todo el papel y las obstrucciones que haya en las bandejas de entrada y salida. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación de la impresora y la toma. Espere 60 segundos. Esto restablece la impresora y evita daños al eliminar atascos. Vuelva a conectar el cable a la impresora y directamente a la toma y la impresora se encenderá de forma automática. Examine el papel retirado de la bandeja de entrada y retire cualquier hoja doblada, rota o arrugada. Cargue el papel en la bandeja de entrada, ajuste la guía e imprima un documento desde su dispositivo móvil o computadora. Haga clic en la pestaña de Listas de reproducción de YouTube para encontrar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal para encontrar vídeos oficiales de soporte técnico de HP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!